Y es que todos los coches, como os había dicho antes, todos estos coches han pasado por manos de músicos. Lamborghini Miura, tenemos Vantage, un V8 de Aston Martin, el mítico e icónico Porsche 959, tenemos más Maserati, Bizzarini... Y después de haber estado hablando con el propietario de este vehículo, me ha contado que este, tanto este Miura como el Bizzarini amarillo que hay ahí al fondo, pertenecieron a Little Tony. Sinceramente, ni idea. Lo he tenido que buscar a un cantante tipo Elvis Presley, debía de ser de algo de rock and roll o algo así. Pero por ejemplo me contó que en este color solo se han hecho 6 y os digo una cosa, si yo me siento al lado, voy más alto de lo que iría al conductor ahí dentro. Increíble lo bajito que va. Y ya en breves vamos al desfile. Vamos a terminar de ver los coches más actuales y más espectaculares que tienen por allí. Y una de las últimas zonas, nada más y nada menos, es que concept cars y prototipos actuales. Cuando estuve en Ginebra este coche estaba como a 30 metros, el Le Boutouinac, única unidad ahora mismo, súper exclusiva, todavía sin un diseño de interior definido, sin un motor determinado. Y no solo este, sino que por ejemplo aquí tenemos coches como por ejemplo el Ares, el mítico Peugeot que ahora se ha hecho súper súper conocido y el resto de vehículos que vamos a conocer. Así que continuamos. ¡Suscríbete al canal! Y no es por nada, pero hace bien poquito este Areslón está estrujando, así que ahí os va, música para los oídos. ¡Suscríbete al canal! Los coches empiezan a circular directos al desfile de coche clásico. Creo que por allí pasarán absolutamente todos, de ahí que dure tres horas, entonces en algún momento vamos a escaparnos para allí y verlos, pero aquí ya van arrancando, moviéndose y es súper curioso ver la gente que lo lleva, el sonido del motor, etc. Y fijaros un detalle que quizás no se aprecia de este Ferrari y de este 275 GTB, los escapes de atrás van como sujetados por una especie de estructura, como una cadena para que los escapes no lleguen a tocar el suelo, de la vibración, no haya problemas. Fijaros qué detallados. Ya sabéis que en la variedad hasta a gusto tan pronto os grabo con camisa y afeitado que con barbas y con camiseta de deporte. Y dicho esto, y mientras este 275 GTB precioso se dirigía al desfile, deciros que hice un vídeo entero con todos los coches de cómo sonaban. Os lo voy a dejar por aquí arriba. Ahí tenéis todos, todos, todos los coches incluido este Ferrari, así que en tonos naranjas y ahora ya sí. Continuamos ya para terminar el vídeo con el desfile oficial del concurso de eleganza con alguno de los coches que pasaron por allí y con la exposición que no se podía visitar porque solo tenía acceso a la prensa, pero aún así se podía ver perfectamente los coches que habían expuesto el día anterior en el Vila de Este, el sábado. Así que vamos para allá y cerramos vídeo. ¡Continuamos! 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 Los coches que están pasando por aquí y todavía nos queda una nave con coches bastante actual, deportivos y súper, súper, súper exclusivos que no nos podemos perder. ¡Continuamos! 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 ¡Señor! ¡Le rellete! ¡Señor, además! Bueno y ya terminando, no espera, ya no me va la cabeza, no me gusta nada el tío. Y es que al final de esta exposición hay otra joya, esto es un continuo no parar, este Zagato, este Aston Martin nuevo, es de lo más actual, un concept super exclusivo y vamos a ir cerrando aquí el vídeo que espero que os haya gustado, pero antes vamos a darle un último vistazo al lago de Como. El evento he terminado, ¿qué quiere decir esto? Gracias a años y años de estudio de Italia en lo intenso, puedo decir que el evento comienza ahora mismo, no. El evento ha terminado el lago de Como, este paraje es impresionante, nunca me imaginé haber podido venir al concurso de Eleganza, es una experiencia increíble, los coches que se ven, la gente, el emplazamiento, el palacio, os he grabado mucho para vosotros para acercaros lo máximo posible a este evento y que disfrutaseis conmigo de este espectáculo porque no tiene otro nombre. Que nos vemos muy prontito en el canal, ya seguramente desde Barcelona y con más sorpresas. Un abrazo. Chao, chao.